Ya podemos comenzar, Natalia, adelante. Antes, les recordamos a todos los que están aquí, primero que agradezco por venir, que las preguntas se les dirijan a quien tiene, por mensaje privado, a quien en su nombre tiene preguntas. Y ya se las hará pasar Natalia para que le pregunte a la doctora. Gracias. Gracias a todos por su asistencia y puntualidad. Damos la bienvenida a la doctora Cecilia Nogués, investigadora mexicana más reconocida en física de estado sólido y Premio Nacional de Ciencias en el 2016. Líder en física computacional y reconocida por sus aportaciones fundamentales en plasmónica, óptica y física de superficies. Pionera en el estudio de nanopartículas plasmónicas y sus innovaciones en el cómputo científico han permitido entender el origen de la actividad óptica en nanostructuras. Directora del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México, agradecemos su participación en el Simposio Internacional de Física en su edición 22. Muchas gracias y bienvenidas a todos. Les doy la palabra, doctora. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Espero, vi el programa y había muchas cosas de partículas elementales y cosas así, pero espero motivarlos a estudiar otro tipo de cosas que realmente mucho de la tecnología que tenemos actualmente viene de ahí. Entonces, déjenme, les voy a presentar muy bien lo que tengo. Y bueno, pues les voy a platicar un poco de la física y nanociencia, avances en perspectiva y tiene mucho que ver con lo que es la física del estado solo. Entonces, bueno, es una... Déjenme... Ay, siempre hace esto. Ok, ahí está. No cambia, ¿verdad? En sus pantallas. Sí, no sé qué. Espérenme, dos segundos. Si no, igual la presentamos así. Bueno, pues... ¿De qué se trata la física del estado sólido? Pues es mucho entender, pues, las propiedades, ¿no? De la materia, de los materiales. Y siempre les digo que, por ejemplo, lo que hacemos los físicos es, una vez que entendemos la naturaleza, pues tratamos de hacer cosas que no existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, esto ha sido una constante a lo largo de toda la civilización. Y bueno, pues podemos pensar en la edad de piedra, ¿no? En cómo se crearon herramientas útiles. En la edad de los metales, ¿no? Está el cobre, el bronce, el hierro. Y también tenemos, pues, la edad del silicio que tiene que ver con toda la informática. Y posiblemente, pues, estamos entrando a una nueva edad, que es la edad de la nanomateria, ¿no? De los nanomateriales. Que, bueno, pues, ustedes sabrán que, pues, estamos hablando de una milmillonésima parte de un metro, ¿no? Y siempre, pues, pongo un ejemplo sencillo. Y es que si ustedes agarran, toman un metro y lo parten en diez partes iguales, pues se quedan con un decímetro. Y una vez que toman el decímetro y lo parten en diez partes iguales, se quedan con un centímetro. Y si el decímetro, digo, el centímetro, lo parten en diez partes iguales, se quedan con el milímetro. Y así sucesivamente. Y, por ejemplo, bueno, pues, si ustedes quisieran ya partir un milímetro, ¿no? En diez partes iguales, pues ya necesitan como herramientas especiales. Entonces, para ver este tipo de sistemas, ¿no? Los nanomateriales y demás, pues necesitan como herramientas muy particulares, ya mucho más precisas, para verlas, para saber cómo se comportan y también para poder manipularlas o poder crearlas de alguna forma. Entonces, bueno, si ustedes hacen ese proceso nueve veces, a partir del metro, de ir haciendo más chiquito, llegan al nanómetro y eso es por lo que ponemos que es diez a la menos nueve veces, ¿no? Bueno, pues les decía yo, bueno, pues está esto, lo que nos gusta o lo que sabemos que podemos conocer de las propiedades de la materia, pues tienen que ver con propiedades mecánicas, ¿no? Con la resistencia que tanto se deforma, la plasticidad y su ruptura, o propiedades térmicas, ¿no? Algo que se sabe es este, que moldeaban mucho, ¿no? Los metales, ¿no? El templado, por ejemplo, los vitrales, ¿no? Que era calentar arena, ¿no? De alguna forma, silicio, y después ir poniendo ciertos sales de algún metal y con eso se iban formando nanopartículas y les daba el color a los vitrales, ¿no? Entonces, lo que siempre se ha querido entender y por eso pongo pirámides y pongo estas cosas, es ese tipo de propiedades, ¿no? La fusión, la sublimación, las aleaciones, ¿no? Que es mezclar dos materiales o más para tener propiedades de ambos y a lo mejor una propiedad adicional, ¿no? El templado, etcétera. Bueno, el conocimiento, pues por mucho tiempo o siempre ha sido conocimiento empírico. Ayer yo decía que la física es una ciencia experimental. ¿Por qué? Pues porque es a prueba de hierro. Hay que observar, hay que observar mucho la materia, hay que observar mucho el universo y de ahí muchos los científicos nos abstraemos, ¿no? Abstraemos cosas, vemos qué es lo importante de ese fenómeno que está pasando y a partir de esa parte que abstracta el fenómeno, pues se pueden crear leyes o cosas por el estilo. Entonces, puse estas láminas porque, pues cómo se hace el conocimiento científico, ¿no? Entonces, les decía yo, bueno, hay que observar sistemáticamente, ¿no? A la naturaleza. Hay que tener mucha creatividad e intuición, pero siempre basado en el conocimiento científico. No es algo que son ocurrencias, ¿no? Sino que realmente hay una, un, toda una serie de fundamentos y entonces sí se necesita creatividad e intuición para tener esto. Se necesita el diseño experimental para poder realmente, por ejemplo, interrogar o saber exactamente cómo se comporta la materia y se necesita un diseño muy particular. No es que ustedes compren un aparato que mida algo y se lo midan a todo, sino es al revés. O sea, ustedes quieren entender un fenómeno particular y entonces tienen que hacer un diseño experimental para entenderlo. Y por supuesto, todo esto, que todo está ligado, pues nos da lugar a la deducción y leyes físicas, ¿no? Y muchas de estas, pues, lo que tenemos es un lenguaje matemático para, 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 este, podernos comunicar y es un, lo bello del lenguaje matemático es que es un, una idioma universal en cierta materia, digo, en cierta, en cierto sentido. Y por supuesto, ayer hablábamos que uno, hay una comunidad científica que todo esto que uno observa, que uno diseña, que uno usa ese conocimiento científico para crear modelos, esta intuición y demás, y las deducciones de las leyes físicas, pues lo, lo validamos en la comunidad científica, ¿no? Y por eso es que muy seguido vamos a, a congresos, etcétera, para realmente presentarlo a la comunidad científica, para ponerlo a la disposición y también para ponerlo a ese criterio de validación, ¿no? Y eso es lo que hacemos también con nuestros artículos, ¿no? Muy bien. Déjenme, ok. Bueno, como ustedes sabrán, bueno, pues a partir del renacimiento, pues empieza la física clásica y entonces, pues tenemos la mecánica clásica, la mecánica estadística, también está dentro de esta física clásica la mecánica relativista, la electricidad y el magnetismo, la electrodinámica, la óptica, la termodinámica, ¿sí? Y me gustaría hablar un poquito también, pues de lo que sucede a principios del siglo pasado y que se empieza a crear todo este conocimiento a partir de la mecánica cuántica. Entonces, también tenemos ya no la física clásica, sino también tenemos toda una serie de conocimientos que tienen que ver con la física cuántica y pues tenemos la mecánica cuántica, la mecánica estadística cuántica, la electrodinámica cuántica, las teorías de campo, también se pueden aplicar clásicamente y por el surgimiento, por ejemplo, de esta física cuántica, pues hubo varios premios Nobel, ¿no? Entonces, pues a partir de este conocimiento de la estructura de la materia desde el punto de vista de la mecánica clásica, ¿sí? Empezamos a ver que, por ejemplo, los sistemas ya no son deterministas, esto quiere decir que si yo sé la velocidad y el origen de un objeto, por ejemplo, a un determinado tiempo y sé cómo se está moviendo, moviendo, si es, si hay aceleración o no, etcétera, puedo saber exactamente dónde va a terminar, ¿sí? En este caso, en la física cuántica, hay una probabilidad, no hay, no es, no está determinado al 100% con la mecánica clásica, ¿sí? Sin embargo, esto nos abrió un mundo que, por ejemplo, pues ahora nos comunicamos como nos estamos comunicando, ¿sí? Y tenemos todos estos aparatos, iPads, teléfonos inteligentes, lo que quieran, computadoras, y se deben a la física cuántica. Entonces, en 1918, pues, Planck, ¿no? Le otorgaron el premio Nobel, ¿por qué? Pues porque entendió que, por ejemplo, ahora no está determinado que hagan de cuenta que ustedes no pueden ocupar cualquier posición en energía que antes se ocupaba, ¿sí? Sino que ahora está cuantizada la energía, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, aquí veríamos que este es un nivel de energía, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 de energía, aquí déjenme ver, espero que agarre la animación, pero no puedo estar con energía entre el nivel 1 y el nivel 2, o tengo el nivel 1, o tengo el nivel 2, o tengo el nivel 3, ¿sí? No puedo yo hacerlo de otra forma y entonces está cuantizado, ¿sí? Y aparte de eso, la probabilidad de saber en dónde se encuentra, por ejemplo, el electrón, ¿no? Que es esta esferita verde que pinté ahí, no la puedo saber con certeza, puedo saber que está cerca de algún lugar, ¿sí? A una cierta distancia del núcleo que pusimos en morado, pero no puedo saberlo con certeza, ¿sí? Entonces, Planck introdujo este concepto de estados discretos, ¿sí? Y también una constante que es fundamental. Esta constante fundamental, yo no sé si se enteraron, pero el año pasado se redefinieron todo lo que son las medidas de masa, de longitud, de temperatura, etcétera, en términos de estas constantes fundamentales. Antes, por ejemplo, en Francia, pues tenían lo que se consideraba un objeto que era, que representaba el kilogramo, ¿no? O la longitud que representaba el metro, ¿no? Ahora ya con la ayuda de la física tenemos estas constantes que son fundamentales, ¿sí? Y a partir de ellas se define con precisión pues el tiempo, la longitud, las energías, etcétera, y que esto es bien importante cuando creamos normas, cuando creamos cualquier aparato de ingeniería, etcétera, y que necesitamos que tenga ciertas características muy determinadas, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo, pues puedo estar en ese electrón, ¿no? Verte en el estado uno, que casi siempre, bueno, pues siempre están en el estado más bajo de energía, ese es uno de los principios, ¿sí? Ok, pero, por ejemplo, algo que se puede hacer es absorber energía, por ejemplo, si yo tengo ese estado en el nivel uno, ¿sí? Y le doy una, ese cuánto de energía necesario para ir al nivel dos, ¿sí? Puedo entonces cambiar mi estado del electrón, del estado uno al estado dos, ¿sí? Pero únicamente si le doy la diferencia de energía entre el estado dos y el estado uno, ¿sí? No, no necesito más, no necesito menos, ¿sí? Y si le doy más, no transita, no cambia, no hay una transición electrónica, si le doy menos, tampoco. Lo que veo es que ustedes otra vez no lo, no lo ven, entonces déjenme este, nuevamente, ¿qué lata es esto? Bueno, no sé por qué ahora no me deja ni siquiera salir de aquí. Ok, bueno, es que ustedes no lo ven, no ven lo que yo estoy viendo, en fin. Bueno, entonces, lo que les decía yo es que únicamente si yo le doy una energía a la materia, a ese electrón, que sea la diferencia entre ir de este estado de energía uno a este estado de energía dos, es la única forma que puedo hacer que vaya de este nivel al otro, porque es un sistema cuántico, ¿sí? Y para eso, por ejemplo, yo le incido, por ejemplo, luz, yo puedo incidir luz, ¿sí? la frecuencia de la luz por esa constante fundamental que les decía, ¿sí? Si es igual a la diferencia entre los dos niveles de energía, puedo enviar entonces este electrón del nivel uno al nivel dos, ¿sí? Entonces, Bohr, ya no Planck, ¿sí? Obtuvo el premio Nobel en 1922 por entender cómo los átomos absorbían y emanaban energía, ¿sí? Y era a partir de estos conceptos de la mecánica cuántica. ¿Y de dónde viene? Pues de esa observación que les decía yo, ¿sí? Muy bien. Entonces, a lo mejor ya han visto esto, pero por ejemplo, si ustedes tienen hidrógeno, ¿no? En su estado atómico, que casi siempre está en un estado molecular, ¿no? De dos moléculas, dos átomos de hidrógeno, pero si lo tienen en su estado atómico y tienen un gas, ¿no? Y ustedes inciden luz o radiación electromagnética, ustedes pueden ver que únicamente absorben ciertas líneas, ¿no? De frecuencia. Y eso tiene que ver exactamente con los estados disponibles del átomo de hidrógeno, ¿sí? Con estos estados discretos que decíamos, estos cuantos de energía, ¿sí? Con los que pueden ustedes transitar de un estado a otro. Entonces, estos aspectos pues fue la evidencia de que la la materia funcionaba de tal forma. Cuando uno hace estas espectroscopías ópticas, ¿no? Uno puede entonces entender cómo está hecha la materia. Aquí es un esquema muy simple, ¿no? Entonces hay una fuente de luz que posee un poco hay algo pues que lo colima, hay una lente que lo enfoca, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un prisma pues descompone esa luz blanca en diferentes colores, ¿no? En todos los colores y después aquí tenemos una muestra de la materia que queremos saber de qué está compuesta. Finalmente, esta materia pues absorbe luz como vimos, ¿no? Y dependiendo de qué frecuencia de la luz absorbe, podemos saber de qué está hecha la muestra que está aquí. Entonces, finalmente, aquí tenemos un detector y ustedes pueden ver que de todos estos colores que se descompuso, ¿no? La luz blanca a través del prisma, pues aquí en el detector pues están todos excepto estos, ¿no? Que están en una raya de cierto color, ¿eh? Y que son los que absorben la materia. Ahora, ¿qué pasa? Pues si sé exactamente las frecuencias que absorbe la muestra, yo puedo saber la composición atómica. Fíjense, este es un experimento totalmente macroscópico y lo que me da evidencia es de cómo es la materia a escala microscópica, ¿no? A escala atómica, a escala electrónica, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, bueno, les decía yo, pues pasamos de tener la mecánica clásica, esto está muy oscuro, pero de tener algo totalmente determinado, ¿sí? A, y nuevamente ustedes no lo ven, yo no sé por qué no está funcionando esto correctamente, pero bueno, déjenme, entonces lo quito de esta forma, a tener algo que podemos determinar en todo, en toda posición y en todo tiempo a algo que nos va a dar una probabilidad de dónde lo, lo podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, lo que quería yo poner aquí es que se encuentra el electrón una determinada energía, pero no sabemos exactamente su posición, ¿no? En cierta medida, entonces aquí nuevamente tenemos ciertas energías, pero la posición no la, no la podemos saber y solamente hay probabilidades para poder, este, ver esto. Bueno, entonces de esta ecuación de movimiento clásica que tenemos, pues llegamos a, de la fuerza igual a la masa por la aceleración que todo el mundo la sueña, ¿no? En la secundaria y en la prepa, pues llegamos a una ecuación de movimiento que así también se le llama, pero es cuántica, ¿no? Que es la ecuación de Schrodinger. Entonces, nuevamente, pues tenemos que la energía cinética, ¿no? De alguna forma que esto está representado por un operador, porque acuérdense que usamos lenguaje matemático, ¿no? Más un operador de energía potencial, ¿no? Este, aplicado a esta función de onda que ahora hace las veces no de la posición, pero sí depende de la función de onda que nos da la probabilidad de encontrar algo de la posición y del tiempo y esto nos da estos estados discretos de la energía, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está Schrodinger y demás. Entonces, este conocimiento, este conocimiento, pues nos ha dado lugar a que conozcamos cómo eran los sólidos, cómo son los sólidos cristalinos, los policristalinos, por supuesto, a partir de estos conceptos se entiende las propiedades físicas de lo que son los sólidos amorfos, los líquidos, líquidos complejos, aquellos que no se comportan como naturalmente los conocemos, ¿no? Por ejemplo, estas cosas como la mayonesa, ¿no? Pues es líquido, es sólido, ¿qué es, no? Este, son este tipo de sistemas, los coloides, las espumas, y pues que ha dado lugar a toda esta tecnología, ¿no? A todo esto que tenemos aquí. Déjenme, ok. Entonces, fíjense, después de que tenemos la mecánica cuántica, en la década de los 30, del siglo pasado, ninguno creo que de los que estamos aquí existíamos, ¿no? se empezó a entender por qué, por ejemplo, estas joyas, ¿no? Pueden tener diferentes colores. Y fíjense, todas estas que están aquí tienen casi la misma composición química, casi, casi lo mismo. Son los mismos cristales, ¿sí? Alguien llama, pero pues no vamos a hacer caso, ¿no? Son estos cristales y únicamente voy reemplazando algunos átomos dentro del cristal y me van dando, por ejemplo, lo que es el zafiro, la esmeralda, cosa más, el rubí, etcétera, simple y sencillamente cambiando esas pequeñas composiciones atómicas y que se refleja nuevamente, por ejemplo, en el color que vemos, porque acuérdense que yo les decía, bueno, pasamos la luz, vemos qué pasa y qué se absorbe y nuevamente aquí lo que nos está diciendo es que estas, estas gemas, pues, me dejan que se ve verde, ¿por qué? Porque estoy, si tengo la luz de atrás, pues lo único que me deja salir de la luz es el verde y absorbe todo lo demás, ¿no? Y es rojo porque absorbe las otras energías con las que tengo y acuérdense que entonces con eso podemos saber cómo están hechas las, Cosama, el material, ¿no? Entonces, pues un sistema muy particular y que seguramente ya lo escucharon, pues son aquellos que están compuestos por átomos de carbono, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1910, pues también le dieron el premio Nobel en física a Van der Waals, ¿sí? Porque entendió esta ecuación de estado de los gases y de los líquidos y que tiene mucho que ver con esta estructura en donde hay una cierta repulsión de un, digamos, de un átomo con otro, ¿sí? Y que entonces podía ver esto. sin embargo, este tipo de interacción atómica entre que es atractiva y repulsiva, o sea, entre que quieren estar juntos pero no quieren estar juntos, ¿no? Como algunas veces nos pasa con algunas personas, ¿no? Este, él entendió eso y por ejemplo, los átomos de carbono cuando están en esta forma, ¿no? de un cristal en donde tenemos estas hojas, ¿no? Que son hojas hexagonales y tienen cierta disposición y hay una interacción de tipo de Van der Waals que le llamamos de Van der Waals entre esta hoja y esta hoja y esta hoja y la que sigue y acuérdense que eso se va al infinito, ¿no? Porque es un cristal muy grande comparado con el tamaño de los átomos y hay un potencial periódico de ellos, ¿sí? Porque están arreglados de una manera muy particular en un cristal siempre están en una cierta posición periódica, pues resulta que pues tienen algo que es el grafito, ¿no? Y el grafito pues es un material que por ejemplo es tan suave que pues lo embarramos en el, lo embarran en sus hojas de papel, ¿no? Está hecho de puros átomos de carbono, brilla porque es medio metálico, ¿no? Es muy oscuro, eso quiere decir pues que realmente absorbe casi toda la luz visible, ¿no? Con la que estamos, ¿sí? Y que por ejemplo si ahora arreglamos esos mismos átomos en otra forma y que se le llame una estructura tipo diamante que también es periódica, ¿no? Si ustedes lo ven aquí, aquí se pone esta parte periódica, no se ve muy bien ahí, pero bueno, es un potencial, ¿no? Esta parte que decíamos del potencial de la ecuación de Schrodinger. Ahora podemos ver que por ejemplo estos átomos que ahora no están en esas capas sino que tienen por ejemplo cada uno de estos átomos tiene uno, dos, tres, cuatro primeros vecinos, pues ahora resulta que estos que tienen un enlace más fuerte y demás pues nos dan los diamantes y los diamantes pues no absorben luz, ¿no? son transparentes prácticamente y por otro lado es el, digamos, la materia más dura de la naturaleza, ¿no? Se usa hasta para cortar casi cualquier cosa y son exactamente los mismos átomos de carbono. Entonces, una, pues, ¿de qué está compuesto el material? Y segunda, ¿cómo está compuesto el material? ¿Cómo están dispuestos los electrones? ¿Sí? Entonces, pues hay diferentes tipos de enlaces, digamos, en la naturaleza en donde, por ejemplo, si comparten dos átomos el mismo, digo, dos átomos comparten un electrón se les llama cristales covalentes pero si el electrón prácticamente lo captura otro átomo y deja a uno sin, 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 casi el electrón pues decimos que tenemos cristales iónicos que son como las sales, ¿no? Este, los covalentes pues está el grafito, el diamante, el silicio, el cuarzo o por ejemplo cuando no hay una interacción muy fuerte digamos entre ¿cómo les diré? Los átomos de gases nobles, ¿no? Que tienen totalmente cerradas sus capas electrónicas pues resulta que estos pues hacen como cristales moleculares, no, no, este, son cierto tipo de cristales no tan, tan fuertes, ¿no? En su naturaleza que, que, que los podemos romper o podemos tener pues ciertos tipos de metales, ¿no? En donde los electrones pues no están como tan compartidos, no están tan amarrados a los átomos y pueden viajar en la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, si uno parte y esto es parte de lo que es la física del estado sólido, es que uno parte por ejemplo de una molécula, ¿sí? Voy a ver si de casualidad nos deja hacer la animación, me da una lástima, pero uno puede tener digamos una molécula compuesta por dos átomos iguales, el átomo uno y el átomo dos, los dos tienen acuérdense que dijimos los niveles uno, dos, tres, etcétera, ¿sí? Y posteriormente, no me dejan, ¿sí? Hacen un enlace, ¿sí? Entonces, y cada uno de estos átomos crea un, ¿cómo se llama? Tiene un electrón, pues lo que sí sabemos es que los electrones estos me crean, ¿sí? Voy a ponerlo acá, entonces me crean estados que ahora son de una molécula, ¿sí? Entonces, el estado ya no es del átomo uno ni del átomo dos, sino es un estado que es un estado compartido de la molécula, entonces ahora la molécula también tiene estados discretos, ¿sí? El estado de la molécula uno, el dos, el tres, etcétera, y por ejemplo, pues sabemos que podemos poner en cada uno de estos estados un electrón con el spin, ¿no? Con esta propiedad intrínseca del electrón hacia arriba y otro hacia abajo, ¿ok? Entonces, únicamente puedo acomodar dos. Si yo cambio, por ejemplo, del tipo de átomo y por eso antes estaban los dos morados y ahora está morado y verde, y por ejemplo, este verde en lugar de un electrón tiene dos electrones, ¿no? En donde hace la molécula, pues este estado molecular, pues se queda semilleno o semivacío, como lo quieran ustedes ver. Y esto es una propiedad fundamental que tienen los metales. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema cristalino? Este, pues resulta que en un sistema cristalino estos estados, ¿no? Que resulta del enlace del átomo uno y del átomo dos y que daba este enlace molecular, pues en un cristal lo que nos hace son bandas, son bandas cristalinas, ¿sí? Esto quiere decir que en este, en esta banda, ¿no? Que está en color verde, pues tengo electrones que pueden ocupar todos estados de energía, esto estamos hablando otra vez, este sería un eje de energía, ¿sí? Y por ejemplo, cuando tenemos un, un, un estado semilleno, como sería en esta molécula, porque tengo nada más un electrón, no, no están los dos, pues lo que podría uno representarlo es que la banda no está completamente llena, entonces por eso tengo el color verde como a la mitad, ¿ok? Y lo más interesante es que estas bandas y cómo se llenan y el espacio entre las bandas que sigue siendo energía totalmente prohibida para los electrones, ahí no pueden estar los electrones, ¿sí? Dependen del, del átomo y de cómo se está, y cómo están acomodados, ¿sí? Y este es el, como la materia responde, pues a cualquier estímulo, porque nuevamente yo puedo tratar de enviar un electrón que está aquí a uno de estas bandas este, que están vacías, a un estado disponible que está vacío, ¿sí? Y eso va a depender pues de cómo está el arreglo de los átomos al final. La otra cosa que les decía, bueno, hay una brecha que uno dice que está prohibida, ¿sí? De energía, ahí no puedo tener electrones, nuevamente estas, resulta de esta mecánica cuántica, ¿no? Entonces aquí no puedo acceder a estas energías que están aquí entre estas dos bandas, esta semillena y esta totalmente llena, y el tamaño de la brecha, esta brecha prohibida que se llama, ¿sí? Nos dice qué tipo de material tenemos. Entonces cuando la brecha de energía, por ejemplo, está, es muy grande entre una banda llena y una banda vacía, tenemos un aislante, es aquel material que no conduce electricidad. Cuando la brecha de energía es relativamente pequeña, no como en el diamante, pues nos da, tenemos los semiconductores, ¿no? Porque posiblemente podemos excitar electrones relativamente fácil, con luz, con un impulso eléctrico, etcétera, de esta banda llena a esta banda vacía, ¿sí? Y aquí es donde está toda esta parte de la tecnología que ahora usamos, ¿sí? Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. Y por ejemplo, si ahora la banda está parcialmente llena, pues lo que tenemos son estos metales que prácticamente con cualquier perturbación, ¿no? Ya, algunos térmica o algunos con una corriente eléctrica, pues muy fácilmente pasamos estos electrones en verde que están llenos a estas zonas que están vacía, están prácticamente dentro de la misma banda, y pues ahí vienen todos estos conductores que se usan y que todo mundo tiene cables de cobre en algún lugar, ¿no? Este, en su casa. Entonces, fíjense, entonces, con la mecánica cuántica empezamos a entender cómo son los sistemas, cuál es la consecuencia a escala macroscópica y ayer les decía creo que que este, ¿quién les decía? Octavio, ¿no? Les platicaba un poquito de Bardeen que ganó dos premios Nobel y decía de esto hablaba del transistor y lo que ellos hicieron, y fíjense, en 1956 les dieron el premio Nobel a Shockley, Bardeen y Bretagne, estas tres personas, porque entendieron esta parte de que dado cómo estaba el arreglo de los átomos, cómo compartían los electrones que los representan con estos dos puntitos negros, ¿no? en estos enlaces o interacciones que les decía yo hace rato como tipo covalente, las entendieron a partir de la mecánica cuántica, a partir de cómo estaban los átomos en un, en un, este, en el silicio y después lo que pudieron entender también es que si cambiaban ligeramente la estructura del sistema y por ejemplo aquí decían, bueno, dopamos, le ponemos otro átomo, reemplazamos el átomo con otro tipo de átomo, ese otro átomo nos deja un electrón libre, ¿sí? Y de esta forma fue como pudieron poner los, los transistores, aquellos en donde podemos regular a nuestro antojo de alguna forma, ¿sí? Que es lo que yo les decía, a partir de entender esta parte de la naturaleza yo puedo hacer otros dispositivos que se comporten y hagan que los electrones salgan de un lado a otro, ¿sí? En el momento en que yo quiera dándoles la energía precisa, ¿sí? Y eso es lo que lo que lo que encontraron este y por eso les dieron el pleno novel. Esto permitió tener por ejemplo de esta computadora que fue una computadora una de las primeras computadoras llamada la ENIA pues transitar de esta computadora a esta a lo que ahora conocemos, ¿no? Entonces déjenme ponerlo así. Esta, como les decía ayer Octavio, pues tenía 17 mil bulbos, ¿sí? Hacía alrededor de unas 300 operaciones más o menos por segundo que eran un montón de operaciones, ¿no? O sea, ninguno de nosotros hacemos 300 operaciones por segundo pero ahora cuando ustedes hablan de Gigaflops o Teraflops están haciendo no 300, no 3 mil, no 30 mil, no 300 mil, no 3 millones, ¿no? Están haciendo 3 millones de miles de millones de operaciones por segundo, ¿sí? Y esta solamente hacía esto y lo peor de todo es que después de estar funcionando unas horas se le fundían los bulbos, ¿sí? Y no sabían cuál era de los 17 mil bulbos que tenían ahí, ¿ok? Entonces se tardaban días en ver cuáles eran los bulbos que se habían fundido para hacer las computadoras. Entonces de tener un cuarto de no sé cuántos metros cuadrados que te hacía 300 operaciones por segundo, pasamos a que ahora nuestros teléfonos, ¿no? Que no ocupan pues nada prácticamente nos hacen miles de millones de operaciones por segundo, ¿sí? Y eso es el resultado de haber tenido el transistor. Entonces fíjense, ahora ¿qué se hace con esto? Pues ya entendieron que cambiando un poquito la composición atómica del sistema, pues cambiaban totalmente los dispositivos la materia, pero ahora fíjense lo que lo que lo que se hace. Tenemos ahora un sistema que es cristalino, aquí por ejemplo esta parte amarilla que es silicio, luego una parte de germanio que podemos crecer, ¿no? Y muy controlado a nivel atómico y otra vez silicio y germanio y silicio y germano y entonces ahora también nuevamente podemos tener sistemas que son periódicos. Entonces tenemos un cristal que es periódico en su parte atómica, pero aparte tenemos aún un sistema que es periódico en su composición de cristales, ¿sí? Y entonces ahora tenemos un sistema que son sistemas que le llaman de superperiodicidad o superredes y lo que es muy interesante es que acuérdense que estos crean bandas electrónicas donde yo puedo poner mi electrón, ¿sí? Pero ahora estas bandas también se ven moduladas, controladas por la periodicidad o la superperiodicidad que podemos hacer en alternar el sistema, ¿no? En alternar estos materiales. Entonces ahora yo puedo tener bandas y puedo controlar el tamaño de las bandas, la energía de las bandas, ¿sí? Y tener estas superredes. Entonces nuevamente puedo tener estados llenos, estos rojos que están acá, estos estados vacíos y ahora yo puedo nuevamente modular qué tanto quiero que me absorban o no o qué tanto quiero que se muevan o no los electrones y a esto se llaman las superredes. Entonces fíjense que estas superredes nos dan por ejemplo que dependiendo del ancho, ¿no? De la periodicidad del átomo digo del cristal de silicio y del germanio etcétera yo puedo hacer que me absorban o emitan luz porque yo puedo tener aquí electrones y ahora decaen al estado base y ahora me emiten luz, ¿sí? Es lo contrario de la absorción de luz y estos son el principio de los LEDs de los diodos de emisión de luz. Entonces la gente puede controlar la frecuencia ¿por qué? Porque dependiendo del tamaño del pozo del tamaño de esa periodicidad del material y de la periodicidad con que hago la superred yo ahora puedo tener estos diodos de emisión de luz y entonces yo modulo las frecuencias y por ejemplo un pozo de 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 ancho de 9 nanómetros puedo hacer que emita en el rojo uno de 6 nanómetros puedo hacer que emita en el verde o uno de 4 nanómetros puedo hacer que emita en el azul y con eso pues tengo estos diodos que ahora todos tenemos y que y que los traemos en el teléfono nuevamente y por esta fíjense en 2014 le dieron el premio Nobel a Hiroshi Amano y Nakamura porque fíjense que encontrar los diodos o láseres de color rojo fue relativamente sencillo ya se sabía medio el camino y entonces el verde también fue relativamente sencillo pero el azul había un gran problema de estabilidad de los átomos para ponerlos en esta superred entonces ellos encontraron realmente la fórmula la receta o como quieran ustedes llamarle para poder tener un material que está hecho de combinaciones de 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 nitrógeno de galio y de aluminio ¿no? de nitrógeno de galio con el que pudieron hacer el 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 de color azul ¿sí? algo interesante es que por ejemplo cuando tenemos estos ¿no? sistemas donde tienen una banda y otra banda ¿no? de estas superredes y ahora yo lo pongo en presencia de un campo eléctrico pues resulta que por ejemplo este estado ¿sí? si yo tengo aquí en mi electrón decae a este otro estado ¿no? en estas superredes y emite cierta luz ¿no? yo puedo decir ah bueno pues ok lo regulo con el ancho del sistema con el tipo de de átomos que estoy usando como es la red cristalina ¿no? son varias cosas ahí pero ahora yo puedo decir que por ejemplo estos bajo un campo eléctrico se distorsionan un poquito las bandas ¿sí? entonces ahora yo las puedo modular y puedo hacer que este electrón decaiga a este estado pero del siguiente pozo no del mismo pozo ¿no? entonces de este estado electrónico del pozo uno digamos cae el electrón al estado electrónico del pozo dos y este a su vez podría caer al estado electrónico del pozo tres y así continuamente ¿sí? y eso ha dado lugar a unos láseres que se les llaman de cascada cuántica y este es el tipo de sistema si ustedes hacen una microscopía electrónica así los van a ver estos arreglos pero lo que están haciendo es que inyectan electrones este decae 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 y es como infinito se ve en cascada ¿no? y siempre les va a dar la misma frecuencia acuérdense que la mecánica cuántica nos permite regular exactamente la misma frecuencia y nos permite entonces tener como láseres mucho más eficientes ahora bien estas ideas han permeado otros sistemas ¿no? por ejemplo yo puedo hacer estas mismas bandas estas mismas redes en una dimensión en dos dimensiones ¿no? aquí fíjense tengo este pero también en esta dirección entonces tengo en una y dos direcciones o en tres direcciones que parecerían como materiales en donde cada una de estas cosas parecería como un átomo ¿ok? estas mismas ideas yo las puedo también realizar con el sonido y entonces tener no solamente cristales de fotones ¿no? sino también puedo tener cristales acústicos o puedo tener propiedades muy particulares acuérdense aquellas que decíamos de dureza ¿no? de resistencia no solo las eléctricas o electrónicas y esto nos crea lo que se llaman pues los metamateriales ¿no? esto es lo que la gente les llama metamateriales y esto bueno pues este día yo nada más esto es un cristal fotónico la gente puede hacerlo los hace ¿no? ahí están y con esto pues podemos hacer aplicaciones desde pues la muy codiciada este capa de Harry Potter ¿no? en donde queremos desviar la luz ¿no? que parezca que sea invisible cosas por el estilo con entendiendo exactamente estas brechas prohibidas permitidas etcétera pero ahora de la luz estos mismos conceptos por ejemplo se usaron para materiales magnéticos ya me voy a apurar porque falta poco tiempo pero se puede también utilizar para materiales magnéticos en donde nuevamente esto que está aquí verde son algunas capas de átomo y este es un material de níquel fierro y este es un cobre y otra vez níquel fierro y lo que sucedió es que a partir de estos sistemas lo que podemos hacer es que la respuesta magnética aumentarla exacerbarla muchísimo ¿ok? entonces hay una respuesta magnética tal que en pequeñas regiones podemos ahora grabar nuestros discos duros y así son los discos duros y eso es lo que da lugar por ejemplo a lo que son las USBs y todos estos sistemas y ahora ustedes traen en su teléfono una cantidad de memoria impresionante que por ejemplo cuando yo empecé a hacer mi tesis de licenciatura la computadora que era de lo último que teníamos ahí en el instituto y que me la prestaba mi asesor porque mi asesor no sabía muy bien usar las computadoras entonces prefería que lo usara yo tenía 8K de memoria ¿sí? 8K eso era lo que tenía exactamente y tenía este ahorita no recuerdo pero creo que tenían discos duros de 32 megas ¿ok? ¿sí? esto este tipo de cosa el entender cómo arreglar y cómo crear efectos que no existen en la naturaleza es lo que nos ha permitido que ahora todo eso se vea reflejado en la naturaleza digo en nuestra tecnología y en 2007 pues les dieron el premio Nobel a Albert Fehr y Peter Romberg por este descubrimiento de la magnetoresistencia gigante y ahora en espacios muy muy pequeños podemos digamos concentrar mucha información porque simple y sencillamente son espacios en donde tienen ustedes sistemas con el spin del electrón hacia arriba o hacia abajo y eso quiere decir que son ceros o unos para mostrar si estos sistemas binarios que usan las computadoras ¿no? entonces este es el tipo de cosas que se pueden entender finalmente bueno pues ahora podemos también controlar no solamente la parte electrónica no la podemos controlar del todo todavía hemos tenemos que entender muchas cosas ahí pero podemos entender y controlar de alguna forma el electrón como viaja como como lo hacemos que se desplace pero también el spin del electrón y esto da lugar a lo que se llama espintrónica y aquí bueno estas regiones amarillas azules etcétera pues son como dominios de electrones que están ahí y que tienen una espina hacia arriba o una espina hacia abajo y con ellos nuevamente podemos tener estos conceptos de periodicidad y de cristales ¿no? que podemos nuevamente trabajar algo interesante es que en estos sistemas la dimensión del sistema es muy importante ¿por qué? porque el sistema mismo la topología del sistema ¿ok? hace que por ejemplo dejemos siempre el spin hacia arriba ¿no? entonces es como que siempre hiciéramos viajar un electrón con la espina hacia arriba y tenemos como dos formas de interactuar y de mover información y de mover energía y de mover muchas cosas entonces este tipo de materiales pues se les llama materiales topológicos y podemos hacer que sean aislantes y que a la vez sean conductores ¿no? porque podemos cambiar la topología ¿de qué? de los estados electrónicos ¿sí? y con eso cambiar totalmente el comportamiento y nuevamente pues en 2016 dieron el premio Nobel ¿no? a estas personas ya no se los va a leer ¿no? por este descubrimiento de las fases y las transiciones topológicas de la materia finalmente bueno pues parte de la nociencia pues tiene que ver con ese desarrollo de la física del estado sólido que tiene un boom con lo del transistor con entender esta parte que les decía yo con la biología que cada vez pues se va haciendo se va entendiendo que tiene más que ver con la parte esta molecular y demás la química también que cada vez se hace más a nivel molecular y se entienden más cosas y donde se integran todos estos conceptos ¿no? las leyes físicas los principios biológicos y propiedades químicas pues está haciendo esta parte de la ciencia que le llaman la nanosciencia al final del día ¿no? y que son varias cosas posiblemente lo voy a dejar aquí yo les quería mostrar algunas otras cosas déjenme ir hacia acá un poquito sobre cuáles son retos pues una nuevamente es entender todas estas propiedades ¿no? fundamentales de la física fundamental que tienen que ver con esa estructura atómica la electrónica las ópticas magnéticas y que ahora los retos muchos tienen que ver con estos sistemas bidimensionales ¿sí? como el grafeno que ahora pues los podemos o sea el grafeno tiene unas ciertas propiedades muy bonitas lo que quieran pero ahora si yo pongo el grafeno y le pongo otra capa de otra cosa y fíjense que hay como 1800 candidatos para poner una capa de otra cosa y hacer que queden estables y que interactúen entre ellos pues ahora yo puedo hacer como estos materiales híbridos y nuevamente jugar con la periodicidad del sistema ¿sí? y por ejemplo otro digamos reto que hay es que puedo ahora cambiar la orientación de un cristal ¿no? de uno de los materiales en dos dimensiones con respecto a la otra capa en dos dimensiones y a tener un ángulo de rotación entre ellos y si ustedes se fijan pues me hacen otra periodicidad del sistema ¿sí? entonces ahora puedo tener una capa de un material otra capa de otro material con diferente periodicidad y aparte puedo yo jugar con un nuevo grado de libertad que es como el ángulo entre ellos que me da otro tipo de potencial periódico y que tienen muchísimas aplicaciones potenciales porque yo puedo nuevamente en estos sistemas puedo localizar y transportar energía puedo usarlo como sensores en algo muy específico acuérdense queremos algo como muy específico para controlar estas respuestas a la luz a estos estímulos puedo hacer nuevas espectroscopías controlar la transferencia de calor que esa es la mayor pérdida que tenemos ahora en nuestros aparatos ¿no? todos se calientan y es una lástima ¿no? porque nos acabamos a cada rato la pila el que poder controlar a partir de estos conceptos la transferencia de calor es muy importante el tener superconductores y todo eso pues se ha observado recientemente entonces finalmente bueno pues el escalario pensado este es el último bueno uno de los premios nobel en 2010 pues que se los dieron a Game y a los por haber despegado con una con Durex ¿no? las capas de grafeno ¿sí? y realmente bueno pues eso si tiene cierta destreza pero lo más importante es haberlo observado y haber entendido que realmente se encontraban y se tenían esas capas de grafeno como les decía pues ahora estos son como pedacitos del ego ¿no? en donde podemos construir cosas o no y que podemos crear nuevamente sistemas dispositivos con propiedades y fenómenos físicos que no se encuentran en la naturaleza y bueno pues este pues ahí lo voy a dejar para darles tiempo y creo que ya hablen mucho y para que si tienen preguntas muchas gracias Muchas gracias a ustedes si tenemos varias preguntas que llegaron ya al final este la primera es ¿cómo es estar en el área de investigación como mujer? ¿cómo ha sido su experiencia? Yo creo que esta parte de 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 ser mujer ha habido generaciones antes que yo entonces hay cierta ¿cómo decirlo? o sea no no es tan tan raro que no el ser mujer sin embargo pues si es es un poco más complicado porque pues es es una disciplina que que generalmente ha estado dominada por hombres ¿no? sin embargo yo creo que cualquier cosa que hagamos las mujeres en cualquier lugar siempre va a haber eso ¿no? es una parte pues que está muy arraigada en la sociedad entonces yo creo que que no te va ni mejor ni peor ¿no? simple y sencillamente yo creo que hay que saber entender a los compañeros etcétera y poder este establecer una relación y una comunicación con ellos que sea fructífera para ambos ¿no? pero creo que en cualquier ámbito lo van a encontrar ¿no? entonces eso no les desanime ni les animo ¿no? es no se van a salvar de eso lamentablemente sí está cambiando esperemos que sí que pronto cambie este preguntan la pigmentación de los pavorreales según tengo entendido se da por efectos ópticos de la textura de las plumas ¿los efectos de los metamateriales son similares? sí de hecho muchas cosas están inspiradas en la naturaleza este estos colores ¿no? que se ven de diferentes colores y demás se llaman como efectos dicroicos y esto quiere decir que por ejemplo si si ustedes tuvieran unas de luz en una dirección ¿no? lo verían verde y si lo tuvieran en otro tal vez lo verían en azul ¿sí? nada más que como nos llega la luz del sol y está en todas direcciones pues ven azules verdes y de todo ¿no? pero sí tiene que ver con eso y nuevamente sí es que puse ahí algo pero ya no lo dije por ejemplo estas alas que estaban ahí de la mariposa son vitroicas y con los metamateriales uno puede nuevamente crear un sistema un dispositivo que tenga ese mismo tipo de comportamiento ¿no? con la luz excelente esta está un poco larga ok dice hola doctora muchas gracias por su presentación estuvo excelente quiero preguntar alguna vez supe no recuerdo si el instituto de física o en alguna otra facultad de la UNAM pero existe un grupo que está investigando nanopartículas plasmónicas para aplicaciones médicas para meterlas en nuestro cuerpo irradiarlas con un láser y el calor que este genera puede quemar o destruir el tejido canceroso eso fue ya hace un tiempo ¿usted sabe cómo está el estatus de esta investigación mexicana en la UNAM? sí a ver creo que las primeras aplicaciones que vamos a ver que tienen que ver con nanosciencia que entonces sería nanotecnología tiene que ver mucho con la parte médica lo que sucede por ejemplo con las nanopartículas pues ya que preguntan les voy a volver a presentar no rápidamente les presento esto es que sucede algo muy 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 interesante estas nanopartículas que ustedes pueden crecer y que por ejemplo esto es una como una de estas galletitas pasticetas pero son nanopartículas de algún metal que son plasmónica las podemos hacer crecer en una dirección nada más y entonces se hacen este tipo como de mano varilla lo interesante de esto más que nada es que dependiendo qué tan ancho con respecto a lo largo pues responden de manera distinta a la luz esa es una cosa interesante pero después de esto algo mucho más interesante es que las partículas que en realidad tiene que ver como cómo se comportan los electrones libres que están en ellas resulta que se acomodan de una manera tal los electrones libres que capturan digamos la energía que viene de la luz los plasmones que es como empiezan a oscilar los electrones por eso es plasmónica se acomodan de tal manera los electrones que capturan mucho de la energía y la concentran en espacios muy chiquitos de volumen y por eso puede uno digamos quemar partículas nada más irradiando o sea a lo que vamos es que en lugar de por ejemplo darle fármacos que te queman células buenas y malas ¿no? el sueño es con estas partículas dirigirlas a donde hay tumores y con una radiación pues que no te va a dañar que puede ser un láser o que puede ser una lámpara etcétera poder matar esas células hay ya algunos avances porque o sea tienes energía tienes energía tan concentrada que entonces esa energía se convierte en calor y pum quema las células ¿no? si hay avances el problema y no lo dije con mucha claridad acá pero parte del problema es que para hacer este tipo de cosas muy dirigidas necesitamos sistemas muy estables y muy uniformes porque si yo tengo una partícula que es ligeramente más grande y otra más chica y un poquito más diferente etcétera no todas responden igual como les decía yo esto pues cambiando un átomo o poniendo un electrón y quitando responden distinto entonces uno de los retos que tienen y sobre todo los químicos es crear sistemas totalmente estables y uniformes ¿no? y eso es parte de los problemas digamos que se tienen y que fue por ejemplo lo que les decía yo que resolvió de alguna forma los japoneses con el dedo azul ¿no? o sea estos materiales estuvieron por muchísimos años se sabía cómo hacer el dedo azul pero no podían encontrar la estabilidad ¿no? y entonces eso es parte de lo que no nos deja aplicarlo por completo excelente muchas gracias alguien pregunta bueno no es como alguien le gustaría saber si nos puede platicar un poco más de la física de material de materia topológica y sus posibles aplicaciones ok bueno a ver cuando uno tiene por ejemplo estos sistemas yo les enseñé estos sistemas que eran periódicos primero como un cristal luego como periódicos tomando como diferentes cristales ¿no? pero también hay ciertas propiedades que tienen que ver únicamente con las superficies o con las interfaces del sistema ¿sí? entonces está pasando el electrón digamos de un de un potencial con un cristalino a otro potencial cristalino ¿sí? y entonces esas interfaces pueden hacer que por ejemplo el el este si uno lo hace bien que el spin quede digamos este del electrón hacia arriba o hacia un lado ¿no? pero que todos los electrones tengan la misma dirección del spin ¿sí? entonces esto ¿qué querría decir? que si yo nuevamente pues responden a los estímulos ¿no? eléctricos y de la luz yo los puedo hacer que se transporten pero también podría ser que este cambiarles la orientación del spin y esto es lo que nos haría como estas computadoras cuánticas al final del día ¿ok? entonces si yo puedo estar cambiando porque nuevamente son como ceros y uno son las orientaciones de que si tienes el el electrón con el spin hacia arriba o el electrón con el spin hacia abajo y con eso puede uno hacer operaciones cuánticas en cierta medida ¿no? y bueno el control del spin pues ha sido un sueño de muchos de muchos años posiblemente y creo que ahora con este tipo de materiales topológicos si uno encuentra la topología adecuada en donde uno puede controlar tanto la velocidad del electrón como la orientación del spin tiene este tipo de cosas y que también tiene repercusiones en otro tipo de fenómenos que tienen que ver con superconductividad con muchas otras cosas ¿no? entonces eso es algo que todavía hay mucho que entender ¿no? Excelente esperemos que estos sueños científicos pronto se vuelvan una realidad pues sí y este y ustedes los pueden hacer realidad en algún momento la última pregunta dice bueno penúltima dice ah el grafeno rotado una pregunta interesante ¿usted cree que el grafeno rotado pudiera ganar el premio nobel de física o en química próximamente? creo que ya le toca el premio nobel en física y ciencias de los materiales ya le toca sí bueno sí generalmente tratan de de ir cambiando un poquito las áreas ¿no? este a veces es partículas elementales un poco estas cosas de de astrofísica o cuestiones que tienen que ver con 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 la materia posiblemente estos nuevos grados de libertad en estos sistemas puede ser que sí ¿no? o sea no lo sé si realmente este va a ser algo muy muy pronto o no posiblemente necesita todavía a ver esta parte de la rotación entre grafeno y grafeno grafeno y otro material es algo muy nuevo ¿sí? ¿por qué? porque cuesta mucho trabajo controlar la orientación de uno sobre el otro ¿sí? o sea uno se los muestra aquí como muy fácil ¿no? en cierta medida pero como una vez que que baja la digamos tienen un sustrato ¿no? que es el grafeno o otro material y luego ponen otro encima hay una interacción y entonces luego ya no lo puede uno volver a rotar ¿sí? entonces esos grados de 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 rotación no son tan fáciles sin embargo sí se han observado fenomenología muy interesante y muy bonita de entender desde el punto de vista de la física entonces yo creo que todavía falta un poquito posiblemente que les gusta a mediados finales de la década podría ser un buen candidato ¿no? sí excelente y esta es la última ¿qué le recomendaría a un estudiante de licenciatura que quiera llegar a ser investigador en sólido? ¿qué le recomendaría en esta en esta área a mí bueno a ver yo pues es mi área ¿no? yo lo que le recomendaría es que esté cercano siempre al experimento o a la teoría ¿sí? ¿por qué? porque este es un área a diferencia de lo que seguro les contaron de partículas elementales y el CERN y grandes laboratorios este es un área que se puede realizar en los laboratorios ¿sí? de hecho en la física los la mayoría de los laboratorios están dedicados a este tipo de de física porque aquí sí se pueden hacer fácilmente entre comillas ¿no? dispositivos en donde pueda uno tratar de entender algunas partes y luego esas se las llevan a otra ¿no? a otros lados entonces creo que que hay mucho aquí que hacer la parte de teoría y experimento están muy muy cerca ¿sí? y aquí lo único sería pues siempre tratar de ver lo que se está haciendo en la frontera del conocimiento ¿no? y tratar de de siempre ver hacia dónde está yendo la gente en ese sentido ¿no? Excelente pues muchas gracias por su presentación muy interesante a todos yo creo que les gustó entonces pues nada más que agradecerle su su ponencia y su tiempo no sé si gusta decir algo antes de acabar la sesión no bueno este ojalá un día puedan visitar el Instituto de Física de la UNAM el Instituto de Física es el el que tiene el mayor número de investigadores aunque ustedes no lo crean este tenemos cinco aceleradores ¿no? este de partículas tenemos microscopios electrónicos tenemos alrededor de 50 laboratorios está compuesto por cuatro laboratorios nacionales ¿no? uno de observación de rayos gamma el HOC que seguro lo han escuchado entonces es ese hay otro que que es este de física cuántica y fotónica ¿no? tenemos otro laboratorio nacional que tiene que ver con por ejemplo hay veces que o sea no me van a creer pero el otro día tuve una pieza que posiblemente es de Da Vinci porque nos la llevan para analizar y ver si lo que está ahí los materiales con que se hizo etcétera son de la época y demás por supuesto los trazos y demás pues eso no podemos decir nada pero sí de los materiales entonces también tenemos un laboratorio que tiene que ver con el patrimonio cultural ¿no? y tenemos otro que es de datación ¿no? entonces tenemos ojalá un día nos puedan visitar porque tenemos muchísima infraestructura tenemos mucha gente tenemos muchos investigadores y es pues posiblemente el instituto más reconocido en ciencia a nivel nacional ahí hemos tenido un príncipe de Asturias y hemos tenido 13 premios nacionales posiblemente es la única institución en todo México que ha tenido 13 premios nacionales entonces serán bienvenidos ojalá nos visiten un día y vean y se enamoren de lo que tenemos ahí claro que sí en un futuro cercano cuando se acabe la pandemia para que todos vayan a visitar a la doctora Cecilia y pues nada muchas gracias por todo no olviden ir a nuestra siguiente conferencia con William Phillips va a ser en inglés este y pues nada muchas gracias doctora que tenga bonito gracias gracias a ustedes nos estamos viendo gracias Gracias.